Los polvos, he encontrado mis polvos perfectos, sí, sé que suena tal, pero es verdad Los polvos de Sensai, de Kanebo, divinos, polvos translúcidos, eh Tengo como 4 o 5, y los he probado de Shiseido, los he probado de... Bueno, los de Clinique no me gustan, nada, cero, los de Volví, o sea, horrorosos Me salió hasta sarpullido, no me gustó, no me gustó el efecto Súper empolvado, horrible, horrible, estos me encantan Llevan su polverita con su borla, y son pues como todos los polvos Vienen aquí, ¿vale? Es perfectos, o sea, para mí, perfectos, te dejan una piel increíble O sea, matifican, te dejan la piel muy unificada, muy tersa, muy suave Son la bomba, me encantan, no los pienso cambiar A no ser que encuentre algunos que me chiflen mucho más, que lo dudo Porque ya tendrían que ser la pera limonera O sea que estos, 36 euros, vale, pero viene un tarro inmenso, 20 gramos Me encantan, me encantan He dicho que me encantan, pues me encantan Bueno, siguiendo con los polvos Bronceadores de Guerlain Los Terracotta Poudre Bronzant Hidratante Haut Tenue Es que como viene en francés, pues no es lo mío Bueno, el inglés tampoco es que sea mucho, pero me defiendo Por lo menos Mi chico dice que tengo buena pronunciación Lo que sé decir, lo digo bien Lo que no sé decir, me lo invento Eso es así Bueno, vienen así, no es la maravilla de Guerlain Porque tienen packaging mucho más bonitos Pero lo que importa es que son súper bonitos Bueno, he dicho que son el 03 Los polvos de Sensai son los translúcidos No tienen número ni nada Translúcidos y ya está Translucent pone, vale Y estos son el 03 El tono 03 Y vienen así Con un espejín Y una polverita Parecen muy oscuros Parecen, pero luego puestos en la piel Son una maravilla Se difuminan Súper bien Bueno Me encantan estos polvos Me encantan Y ahora que viene el veranito Tienen un ligero brillín Ya lo habéis visto Pero muy ligero No se te queda la cara ahí Como si fueras a salir en el circo del sol ¿Sabes? No Muy bien Porque a mí los Muchos brillos no Porque como tengo la cara grasa Ya los brillos ya los llevo yo de serie Entonces No, prefiero no brillar Bueno Luego Para los ojos Delineadores Tanto este Que se le ha borrado el nombre Se le ha borrado El nombre no se le ha borrado Es de Chanel Pero no me acuerdo Como se llama Y este Que es el Ligne Ligne Como línea Extrema Ligne Extrema De Chanel también Este es un delineador En líquido Y este es como un Como un pincelito Pero es blando A ver si lo podéis ver No es de fieltro ¿Vale? Es pincel Lo que pasa es que queda muy fino Mi gato está por aquí Por debajo de la mesa Mirando a ver que hago Y este es Un delineador De pincelito Pero el pincelito es Súper finito Vamos No sé si lo veis Con esto Se hacen Unos delineados Que me lo he hecho Con este Esta mañana Perfectos Perfectos Es un poquito Difícil de manejar Pero cuando le pillas El truquito Divino El Touch Magic De L'Oreal Que es como un Corrector iluminador Como corrector No Mucho Pero como iluminador ¿Vale? Es un poco claro Pero es que luego Se difumina muy bien Y le dan Yo me lo pongo Yo me corrijo Me hago las correcciones De color Antes del maquillaje Luego me pongo La base Y después me ilumino ¿Vale? Por ese orden Y por supuesto El rímel De Last Queen El de Lena Rubinstein Archiconocido también Mis favoritos Uy se me ha olvidado La base de De Siseido Que recomienda La Eva La colorópata Base de pestañas De Siseido Que esto La base de pestañas De Siseido Que ya la enseñaré En otro vídeo Porque también es de mis favoritas Junto con esto Pestañas postizas Auténticas Pero auténticas A quien no le gusten Las pestañas extremas Y exageradísimas Absténgase Porque es que la combinación De aquello con esto Es impresionante Impresionante Me sorprendo Cada vez que me lo pongo Me las miro Y me las miro Y siempre me sorprendo De ver Las pedazas de pestañas Que se quedan Bueno y por último No por ello menos importante El Colorete Orgasm De Nars Bueno También Que voy a decir yo De esto O sea Archiconocidísimo También Pero es que es verdad Es que te da un buen color Que Mirad el colorcito Tiene como brillines Y tal No queda Purpurina Ni muchísimo menos Queda Es que te da buen color Es que te da buen aspecto A la cara Es que Es que muy bien Es que muy bien Este Muy bien Por este colorete Es caro Si Son 30 euros Por cierto No he dicho ningún precio Perfecto Esto voy a hacer un tutorial De productos De Chanel Porque se los compro A una persona En concreto Y voy a hacer un tutorial Hay un tutorial Un review Para que Pues si os interesa Os pongo en contacto Con ella Vale Esto me parece Que me costó Sobre los 30 Y esto No me acuerdo De verdad Que no me acuerdo El colorete de Nars Son 30 euros 30 con algo Si Y por supuesto Estoy fatal No me lo he quitado de encima Sino que al volver de Londres He vuelto Copacabana El múltiple De Nars En el tono Copacabana Muy bonito Tengo bastantes iluminadores Y esto es que deja Deja un brillo Deja un brillito Lo llevo puesto ahora No hace falta que me ponga más Yo me lo pongo Aquí debajo del ojo En la nariz En el corazón del labio Aquí Y ya está Voy a ver si se oiera Por hacer un Un swatch Swatch No sé si veis Está aquí Está aquí Aquí No sé si se llega a apreciar El brillito Es que tengo Ahora mismo Tengo mucha luz Entonces Pero bueno Sí Divino Divino De mis favoritos También Y lo que dice todo el mundo Esto dura la misma vida O sea Aquí hay para Con Mucho peor del resfriado La misma vida 41 euros Si lo divides En todo el tiempo Que te va a durar Y Tal Pues sí Es caro Pero a mí Me gusta Y bueno Ya está De momento Mis favoritos de abril Ya está Tengo pendientes Tengo pendientes Si queréis El haul De las cosas Que me compré En Londres Pero es que También es un poco repetitivo Cosas que me compré En Nueva York Cosas que me compré En Londres No sé Ah bueno Se me olvidaba Sombras Mis favoritas Uy por Dios Si se me llega a olvidar esto Mis favoritas Bueno Muy típico 88 colores neutros La uso todos los días ¿Vale? Es Bueno La habréis visto ya Un millón de veces ¿Vale? Es muy bonita Muy ponible Y bueno No son sombras MAC Pero La llevo Llevo El Paint Pot Painterly Y llevo Una sombra Del mismo color Que el párpado Y otra un poquito Más oscura En la cuenca A mi me saca Del apuro Y me pinto Muy rápido Por la mañana Y genial Así que nada Cualquier pregunta Petición Comentario Crítica Constructiva Aquí abajo ¿Vale? Y si queréis El haul de Londres Y no os aburren mis hauls Pues nada A mi lo que pasa es que Como no se puede Bueno Lo que me compré en Londres Si lo podéis comprar en España Porque solamente me compré Cosas en Primark En Lash Y en H&M Por lo tanto Se puede comprar aquí ¿Vale? Y si queréis os cuento Mi experiencia En Avercromby and Fish La tienda esta tan famosa ¿Vale? Venga Un beso Y hasta luego Se me olvidaba El modelito del día ¿Vale? Llevo una camisa De Zara Muy clásica Con un Con una camiseta De tirantes bajo Una falda También de color maquillaje De tubo No me subo Oye No sé si podré hoy Aunque es muy estrecha la falda Una faldita de tubo Color maquillaje Y Las botas Camel Uy Que me rompo Y nada Hoy me han dicho Me ha dicho Una amiga Que parecía De sacada De una película De los años 50 Bueno Vale Lo me lo ha dicho como piropo Entonces Genial ¿Vale? Bueno llevo un bolso también Color maquillaje Que ya os enseñaré Porque quiero hacer un tag En el que tengo que decir Mi bolso favorito Y tal Ya os lo enseñaré Porque es uno de mis favoritos Y nada Y Hasta luego ¡Ajá! ¡Gracias!